Su investigación es vital, pero no... ¡Basta de putas grabaciones! ¡Maldición! ¡Papá! ¿Cuándo te saquemos? ¿Qué tenemos que hacer para activar tu arma? Tengo las llaves de control aquí. Es todo lo que se necesita. Profesor, soy Damon Bird. ¿Cómo funciona este mugrero? Ah, Bird, sí. Prescott te mencionó. Es como una bomba de neutrones sin onda expansiva... ...que solo mata las células de Lambent. Te llevamos dentro. Entonces, de acuerdo. Lo estoy esperando. El próximo tren llegará dentro de aquí. ¡Eh! ¡Cuidado! ¡Maldas en el pescado! ¡Vamos, cabrones! ¡No me hagan esperar! ¡Franquéenlo! ¡Vamos, cabrón! ¡Arden, nene! Muchas gracias por ayudarte. ¡Para mí que está bien! 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 ¡Lanzando granada! ¡Toma! ¡Bark! ¡Bark! ¡Block art! ¡Bark! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está la última bestia de asedio! ¡Tanto utilizado! ¡Guardias! ¡Tanto utilizado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Granada, fuera! ¡No! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Acámen con esas cosas! ¡Los refuerzos esperan! ¡Están cargando! ¡Oye! ¡Ok! ¡Es hora del arpiñero! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tengo uno! ¡Aquí Phoenix al habla! ¡Ya puede desembarcar! ¡Acabemos con esta cosa! ¡Ya no quedan más! ¡Ya no quedan más! ¡Ahí es! ¡Phoenix at rescue! ¡Han aparecido los tallos! ¿Pueden vernos? ¡Aparecen por todas partes, Phoenix! ¡Permanezcan a la espera! ¡Vamos a enviar a un Waven a su posición! ¡Desplieguen el arma de tu padre! ¡Y acaben con esto! ¡Ok! ¡Corra! ¡A la edificio! ¡Ya! ¡Gracias a todos! Gracias.